Mira, allá hay otra playa. Amigo, ¿esa playa qué será? Esta es la caleta, pues. Ah, el que está cerca, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, porque aquí se ve también grandazos. Nada, saluda. Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo va a mojar esto! Ahí está en el tronco. Estrella del mar, hay tantas, ¿no? Por acá. Ah, ya, son esas. ¡Arregla! ¿Qué voy a decir? Si vienen ahora. Primero los valientes. Hoy sí. ¿Y tú cuándo? Sí. ¡A la mierda! ¡Una olaza, Henry! Ahí, ahí tú ven los tres, este amigo. Allá, ven, pues. Venga, chicos. ¿Están o no? Espera, espera, espera. Ya. Ya, díselo. ¡Venga! Ya, díselo. Ya. Ya. ¡Papá! ¿Ya? ¡Ay, no! ¡Que baje, que baje! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ay, amigo! ¡Ya! ¡Te has mojado! ¡No he hecho mi TikTok allá! ¡Ya! ¡Ay, vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¿Sí? ¿Parece? ¡A ver, a ver! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Aguata de costa! ¿Por qué te corres? ¡Por qué te corres de la calva! ¡Igual ya saliste ya! ¡Qué grandeado! ¡Me lo está todo avisado! ¡A última hora! ¿Qué pasa? ¡Yo también estoy como enojado! ¡Ay, cómo vas a venir del otro lado, caray!